Hola, dime cuánto tiempo ya has pasado entre las olas Cuánto tiempo hace que soplas dentro de las caracolas Dime por qué solo tú haces crecer a la vez que lloras ¿Por qué no existe el tiempo? ¿Por qué siempre amaneces sola? Susúrrame al oído aquella canción Que era la canción del viento, del murmullo y del estruendo Estás en mi habitación, en las pestañas y en calor De las chapolas de cartón, en las favelas de la vera Y no te pregunto el precio, voy por la calle de en medio Que resulta complicado ser el héroe de nuestro tiempo Que ahora sopla en contra el viento Y baila sola, en medio del universo Y no gires más, tienes que parar Que todo da vueltas en tu órbita La velocidad La velocidad La recta final Los bosques ardiendo La mediocridad Y no gires más Tienes que parar Que todo da vueltas en tu órbita La velocidad La velocidad La recta final Los bosques ardiendo La mediocridad No gires más Tienes que parar, que todo da vueltas en tu órbita La velocidad, la recta final, los bosques ardiendo la mediocridad Y no gires más, tienes que parar, que todo da vueltas en tu órbita La velocidad, la recta final, los bosques ardiendo la mediocridad No gires más, y no gires más, y no gires más No gires más, y no gires más, y no gires más Gracias.